Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. En el partido entre Brasil y Colombia, envió un mensaje a los cientos de hinchas que dedicaron insultos al colegiado. Palabras más, palabras menos, aconsejó jugar más y llorar menos en una dinámica en su cuenta de Instagram. Primero escribió en una historia acompañada de una imagen del partido, no empecemos con polémica, jueguen. Después un seguidor le preguntó, ¿por qué tu marido es una rata? Y ella le respondió, no se gasten en insultar, gracias a Dios tuve unos padres que me enseñaron a respetar. Para mí el arbitraje estuvo perfecto, en la cancha se juega.